¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contigo me siento bien, no tengo nada que perder, poemas en el papel, cantando me siento bien, que me he perdido lo sé. Estoy aquí, regresé, mucho calor me abrace, otro color mírame, estoy dispuesto a luchar, ya no dudo, sígueme, he llegado a mi lugar. Me perdí en la noche, a ti me voy a amarrar, no he dormido esta noche, pensando que va a pasar. Hoy ya no me lo pienso, ahora hago lo correcto, tal vez un insurrecto, por un camino recto. Perdido en fantasías, el pasado detesto, te doy mis melodías que vuelan con el viento. Yo todo lo imagino, estoy en el momento, disfruto del camino, como un niño de estreno. Bajo por la ladera, silbando tan contento, y puedes verme llegar, alegre y sonriendo. ¡Gracias!